Y en este cuarto bloque le mostraremos la entrega de maquinarias viales de la marca Case y camiones Iveco por parte de la empresa Rodomac S.A. a la intendencia de K.A. Coupé. Nos encontramos con el licenciado Diego Riveros, él es intendente de la ciudad de K.A. Coupé. Intendente, ¿qué tal, cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Agradecerte un poco la oportunidad, agradecerle a usted por estar presente en nuestra ciudad de K.A. Coupé, ¿verdad? Con su programación. Una programación que solemos ver un poco, entonces tenerles presente hoy día para nosotros es un orgullo también hoy día. Bueno, y también es muy importante lo que acaban de hacer ustedes, adquirir maquinarias para la ciudad. Sí, maquinarias que nos van a dar un poco la posibilidad de darle soluciones a la gente, soluciones a nuestra compañía. K.A. Coupé es una ciudad que se caracteriza por los desniveles que tiene, es una zona donde hay mucha serranía. Entonces el problema de camino es muy crítico acá. Entendemos un poco también que otras instituciones que podrían darnos la ayuda necesaria no lo pueden hacer porque el problema de los caminos en malas condiciones es algo que es general, ¿verdad? Entonces habíamos analizado nosotros y tomado la decisión de adquirir maquinarias propias para la municipalidad para poder darle esta solución a todo nuestro pueblo, ¿verdad? A nuestra compañía. Entonces para nosotros es un día histórico y un día en el que creo que vamos a estar rompiendo un poco un mito, ¿verdad? El famoso dicho de que las municipalidades no pueden adquirir sus maquinarias, ¿verdad? Entonces nosotros creo que hemos roto eso, una inversión más que importante y esperemos que sirva y que sea duradera. Bueno, ustedes entonces adquirieron estos equipamientos, estas maquinarias para la construcción, por supuesto, de primera línea como es el Case y los camiones Iveco con recursos propios. Con recursos propios del municipio han sido adquiridos, algo, como te dije, histórico para nosotros y con lo que estamos buscando darle una solución al problema de los caminos en malas condiciones. Vamos a establecer, vamos a trabajar dentro de un plan, de un cronograma de trabajo. Un trabajo intenso, primero para ponerlos transitables y posteriormente también ya un trabajo intenso de mantenimiento permanente para que todos nuestros caminos estén en condiciones. ¿Qué tipo de maquinarias y vehículos compraron? Hemos adquirido tres camiones volquetes con una capacidad de 8 metros cúbicos. Son volquetes prácticamente del año, ¿verdad? Con la fuerza necesaria, la potencia necesaria para lo que nosotros consideramos, ¿verdad? Que teníamos que tener cachambas de 8 metros con camiones potentes para que esto pueda darnos también la posibilidad de solucionar los caminos rápidamente. También adquirimos una moto niveladora y una retroexcavadora de la marca Case, ¿verdad? Algo que creo es algo fundamental. Tenemos la garantía de los repuestos durante dos años. O sea, la empresa adjudicada se encarga del mantenimiento también de esta máquina por ese periodo. Lo que nos da la tranquilidad es que nosotros lo único que vamos a estar haciendo es producir y reparar los caminos. Bueno, realmente adquirieron equipos de primera línea representados por la empresa Rodomaca y bueno, les deseamos muchísima suerte y muchísimas felicidades, Intendente. Muchas gracias, invitarles para que vengan siempre a nuestra ciudad. Serán siempre bienvenidos y por sobre todo por ser partícipes con nosotros para este día que no es uno más para los que acuspeñen, es un día histórico y creo que a partir de ahora nuestros caminos van a mejorar sustancialmente. Muchísimas gracias. A las órdenes. A las órdenes. Ahora conversaremos con el ingeniero Pedro Fariña del Departamento Comercial de la empresa Rodomac. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias por tu presencia, por tu equipo. Hoy realmente es un día muy especial para nosotros. Como he dicho hace rato al señor Intendente, es un motivo de orgullo, pero principalmente un motivo de mucha responsabilidad para nuestra empresa, dado que esta institución municipal ha confiado en nosotros en proveer estas maquinarias y estos camiones, los cuales estamos más que seguros y convencidos, serán de muchísima utilidad para llevar a cabo las múltiples tareas o trabajo que requiere esta institución. Sabemos que están entregando y se ven muchos equipos CASE y sobre todo camiones IVECO en nuestro país. Están entrando con mucha fuerza en este año 2017. Realmente los resultados son asombrosos. Nosotros esperábamos un crecimiento bastante importante, pero debo confesar de que realmente este año está sobrepasando todas nuestras expectativas. Este año nosotros ya hemos entregado aproximadamente como 20 camiones a instituciones públicas y más de 15 maquinarias también a instituciones públicas, como también en empresas privadas. Cabe destacar que estas maquinarias y estos camiones normalmente nosotros lo vendemos con un paquete integral de mantenimiento, el cual hace que una institución o una empresa privada simplemente se preocupe en cargar combustible y tener un operador eficiente para realizar el máximo trabajo o el máximo desempeño, porque el resto nosotros nos lo encargamos. ¿Qué equipos entregaron hoy aquí a la Intendencia de Cagupé? El día de hoy hemos entregado una moto niveladora, una 865B, que tiene una particularidad de tener tres potencias variables, el cual hace que el consumo de combustible realmente sea muy eficiente. También hemos entregado una retroexcavadora Case. También hemos entregado tres camiones tumbas de 15 toneladas y 8 metros cúbicos de carga útil. Esta compra de equipos va a beneficiar a toda la población de la ciudad de Cagupé y también a las ciudades vecinas. Totalmente y no solamente por el beneficio, sino también por el impacto que representa adquirir un lote tan importante de una sola vez. Yo he mencionado justamente, señor Intendente, que en el interior del país es la primera vez que se da en que una institución hace una inversión tan fuerte y con tan poco tiempo de vida institucional, o sea, de gobernación municipal. Ingeniero, muchísimas gracias y felicitaciones. Agradecido a vos, Fernando, por tu tiempo, por tu presencia y esperamos que nosotros estemos a la altura de la confianza que esta institución ha puesto en nosotros.